Buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo en el día de hoy, como veis por el título y la miniatura ahí en todos lados, por eso habéis entrado al vídeo supongo. Vamos a reaccionar a la nueva canción de Yoshi Play, que se llama Modo Avión, la sacó ayer literalmente, así que nada, vengo un poco tarde, puede ser, quizás es posible, pero bueno, el caso, la he visto por TikTok un poquito, no os lo voy a negar, pero bueno, yo creo que hoy es posible que salga un vídeo guapo. Y nada, vamos a reaccionarla, poquito más, darle like, suscribiros, estamos muy cerca de los 22.000 suscriptores, así que nada, vamos a ello, vamos a reaccionarla, let's go, seguro que es un temazo, escuchar el estribillo en TikTok, como ya os he dicho, es una locura, pero debo escuchar lo demás, así que vamos a reaccionarlo, venga. Vale, ya empieza, ojito, eh, se vienen cositas. Yo por ahora... No hay letras, si no la pondría, tío. Esta es el estribillo, tío, ya lo mío, porque ahora yo... ¡Dios! ¡Qué locura! Si es por mí o por mi triunfo, yo soy como... Venimos de cero, ya no me sé más por qué... Y rompemos la pista, yeah, Madrid, Tailandia, New York, mi gente ahora estamos en Japón. Oh, referencia, referencia, referencia a la Vuelta al Mundo por aquí. Ojito. Saben que algún día tú escuches esta canción, y aunque sé que a veces mientes, contigo fue tan diferente. El beat. Todo cambió de repente, me tienes en cuarenta, no mami como en el dos mil veinte. Sabes cómo me llaman, rompimos el panorama, quieres saber mi nombre, te lo canta toda España. Saben que estoy pegado, golpeo como Tyson al subirme en el ring. ¡Qué! ¡Qué locura! ¡Qué es eso! ¡Ey! Me paso mirando a tus fotos, me llegan otras y las voto, tú tan feliz, yo tan roto, tú mi mami o tu moto, tú mi mami o tu moto, tú mi mami, y yo tu moto. Volví complejo, mami, como este Pajani, me monto en una pista y suena Fung-Fung como Pajani, y hielo en mi cuello chocándola como el Titanic, me gusta que se ponga mi cadena Murakami, si me sube la nota me acuerdo de esa boca, pero nos peleamos como River y Boca, cambió el disco de oro por esta noche loca. Lo de Rubén, ¿qué es? ¡Este pavo buenísimo! ¡Qué locura! El Rubén este se ha hecho famoso, creo que por Plex, lo mismo, hay gente que ya le conoce, yo tengo alguna canción suya en favorito, de Spotify. Es una locura, madre mía, que bien canta, que bien entra en la canción, es que es el cantante perfecto para esta canción, tío, qué locura, qué locura como entra. Es que es una locura, volví con Plex, mami, no, no sé cómo era, ah, volví con Plex, mami, cómo te vas, Annie, qué locura, madre mía. No, 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 lo tengo que ver otra vez. ¡Dios! ¡Qué locura, qué locura, qué locura! ¡Qué locura! Madre mía, estoy flipando ahora mismo, pero muchísimo, ¿eh? ¡Que sigue, que sigue! Y se la pela, sigue. ¡Oh, entra Plex! ¡Qué locura! ¡Vamos de coña, qué locura es esto! ¡Oh! ¡Qué guapo el final! Como acaba y empieza el beat, pum, pum, qué locura, qué locura, qué locura, qué locura, qué locura, qué locura. Muchos diréis que estoy exagerando, pero os lo juro que no. Os lo juro que estoy flipando. Y aquí acaba. ¡Qué locura, qué locura, qué locura! ¡Qué locura! ¡Madre mía, madre mía! Esto es muchísimo mejor que la canción de Flow Violento, mil veces. A mí me gusta más, quiero saber vuestra opinión. Para mí, ya os digo, muchísimo mejor, la supera, pero sobradísimo. ¡Qué temazo, Dios! Guau, me encanta, o sea, creo que a partir de ahora voy a tenerla todo el día escuchándola. O sea, qué locura, qué barbaridad. Así que nada, chavales, si os ha molado esta reacción, sinceramente, estoy flipando con la canción. No sabía yo que Plex tenía ese talento musical. Bueno, si os ha molado la canción, el vídeo y eso, que sabéis que tenéis por aquí, 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 ¿dónde? Aquí, efectivamente. Una canción que no es como la de Yoshi Play, pero está muy guapa. El especial 10 mil suscriptores, si no la habéis visto, es un buen temardo. Así que nada, chavales, nos vemos próximamente. Darle like, suscribiros, que aparecerá por aquí por la pantalla. Así que nada, adiós. Un besazo. Doy la vuelta al mundo en menos de un segundo, hace tiempo cambio de rumbo. Yo me critican y me pregunto si es por mí o por mi triunfo. Y es que como pizza, venimos de cero, cambiamos el juego, voy dejando pistas y rompemos la pista. Yeah.